Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Masterverse, de Master of the Universe, y es ni más ni menos que el antepasado de He-Man. Y miren, ni más ni menos que estamos hablando de Hero. Hay que aclarar que hay dos. El Hero, que es el antepasado de He-Man, y el Hero, que es el hijo de He-Man. Son dos personajes diferentes que usan el mismo nombre. Uno por nacimiento y el otro porque decidió cambiárselo. Es una historia muy padre, pero miren, aquí tenemos a este muchachón. El bitachón es cromado, este trataron de hacerlo como un poquito dorado. Pues vale mucho la pena y es un súper personaje. Son de esas figuras que ya en mano están padrísimas y valen mucho la pena. Y este cetro tiene su secreto y pues, la verdad, te va a gustar. Y bueno muchachos, todavía tenemos aquí en su empaque a este muchachón, que es Master of the Universe Revelation Hero. Es esta versión de este muchachón. Y pues, obviamente, es de la línea del 40 aniversario. Son para niños mayores de 6 años, o sea que sí, cumplimos el requisito. Y pues, aquí viene siendo el sello de Netflix, Masterverse. Entonces, por la parte de un costado podemos ver una imagen de la figura, muy bonita. Una imagen de la figura, las figuras que nos recomienda tener. Ya le hicimos revisión a este muchachón. Que obviamente la barba, pues, no es de este mismo color. Ya lo checamos la otra vez. Hoy que le vamos a hacer la revisión a este muchachón. Nos faltan estos dos. Y pues, miren, aquí podemos ver que tiene dos manos. Tus manos puestas y lo que es el cetro mágico de este muchachón. El cual está padrísimo. Y antes de ver cómo se siente esa figura en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia para que vean qué hay detrás de este personaje y este figurón. Y les va a gustar. Hero es el nombre de dos personajes ficticios de Master of the Universe. Y ambos vinculados al personaje de He-Man. Ambos logrando ser, pues, solamente la etapa de prototipo hasta el 2009. Cuando finalmente se lanzó la versión inicial como parte de la línea de Master of the Universe Classics. La historia de este muchachón es que se planeó que Hero fuera la introducción de un nuevo personaje. Y la pieza central de Power of the Grayschool. Una línea derivada de la línea de juguetes de Master of the Universe de Mattel de 1987. The Powers of Grayschool se establecería en el pasado prehistórico de Eternia. Se ha llamado Preternia para diferenciar, obviamente. Y prometió revelar secretos sobre la fuente de poder de He-Man a través de las aventuras de Hero. Un joven, pero poderoso mago que vivió en esa época. En la guía de licencias de Mattel se decía que Grey, que era el after ego original de Hero, podía colocar una mano sobre su corazón y flexionar la otra. Y decir, magia y fuerza templadas por el corazón, yo represento la paz. Y en ese momento se convertiría en Hero de Grayschool. El mago más poderoso del universo. Sin embargo, la línea se canceló a principios del 87 y nada de esto se concretó. Por eso tiene varias maneras en que cómo lo están metiendo dentro de lo que es el canon. Son dos personajes. Uno viene siendo el hijo de He-Man, que volvió al pasado y se hizo aprendiz de Hero, que viene siendo el antepasado de He-Man. Por eso dos personajes usaban el mismo nombre. Pero pues, obviamente, ahorita vamos a ver esta versión de Netflix, que es un super figurón. Y la verdad, sí les va a gustar. Y aquí, muchachos, ya tenemos la figura fuera de su empaque y podemos ver que está muy, muy padre, digna de las Masterverse. Y pues, no le pide nada a lo que son las Classics. Obviamente, está muy padre esa figura, muy jugable. Y pues, en este caso, la figura no salió ni muy pegada de las articulaciones, ni tampoco salió muy, este, pues no salió ni muy flojitas. De hecho, salió en un punto muy, misteriosamente, muy jugable. Sinceramente, hay que ver eso con un olor a plástico nuevo hermoso, afrodisiaco. Y miren, de entrada, tiene dos manos para asir o agarrar alguna arma de hacer báculo o alguna pistola prestada de otra figura. En cada mano ya las repuestas por default. Y tiene un repuesto de manos. Esta mano derecha en forma de puño. Y esta mano izquierda con la palma abierta. Está muy bien estas dos manos, pero en esta ocasión solamente vamos a dejar, pues, estas dos para, pues, poder cambiar esta figura para cualquiera de las dos manos, dependiendo de la foto. Vamos a hacer esto para acá. Y podemos ver este cetro, lanza, arma de este muchachón. Obviamente, los poderes de este muchachón vienen siendo, pues, la magia. Y la magia, pues, también le da fuerza y, pues, muchas cosas más. No les quiero hacer muchos spoilers del personaje, pero vale muchísimo la pena cómo lo están metiendo y cómo le están dando diferentes matices y orígenes a este personaje. Lo cual está muy padre. Quiere decir que la serie de Masters of the Universe, pues, sigue viva. Y sigue, pues, regenerándose y, pues, dando mucho de qué hablar. Y, pues, mira, bueno y malo, mientras no muera esta serie, la verdad va a valer mucho la pena. Y, de entrada, esta pieza es de un plástico, este, este, tirándole entre amarillo y dorado, pero, pues, no es muy, muy, es brillante, pero no es un color muy, muy metalizado. No es muy metalizado. Hay que checar eso. Y, mira, es de un plástico medianamente flexible. Aquí se pone esta pieza. Y, pues, es como un cetro, como para pelea. Con esto golpea. Y, pues, aquí tiene esta esfera y estas especies como de ganchitos como para golpear. Y tiene este detalle que lo vas abriendo de aquí. Con mucho cuidado. Lo vas ganando aquí. Y aquí también lo vas ganando. Y vas abriendo esta pieza. Y, ¿qué pasa? Ya deja expuesto lo que es este cristal mágico. Que, pues, es parte de los poderes de este muchachón. Está muy bien. Con eso hace todo lo que es la magia, esta figura. Y, pues, tiene sus muy buenas aventuras. Está muy padre. Ese es de un plástico semi-transparente con una tonalidad, pues, un poquito verdosa. Verde agua. Está muy bien. Muy padre. Y, pues, aquí se ve que esta pieza se mueve con ciertos pasos. Y aquí lo pones. Y aquí hace un clic. Se siente que hace el clic. Aquí lo pones y lo pegas. Y hace un clic. Aquí lo pegas. Hace otro clic. Y aquí lo pegas. Y, mira, queda abiertito. Lo oprime tantito. Y hace un clic. Y ya se ve que la figura, pues, no se sale. Y se ve muy bien esta pieza. Y la puedes colocar con mucho cuidado en cualquiera de las manos de este muchachón. La abres tantito. La abres tantito. Y ya entra con facilidad. Y, mira, se ve súper. Se ve súper padre esta pieza con este muchachón. Vamos a acomodar tantito la cámara. Y, mira, se ve muy bien. Vamos a quitarlo para empezar a ver esta figura. Y aquí tenemos a este muchachón. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento a lo que es la cara de esta figura. Es una cara, pues, la verdad, sí está bien lograda a comparación de la serie de lo que es de Netflix. Está muy bien. No es una cara fea. Tiene muy buenos detalles. Maneja, pues, el color piel y un sombreado un poquito más oscuro debajo de los pómulos, alrededor de los ojos. Lo que son los labios. La pintura, pues, de los ojos. Son con una terminación brillante. Unos ojos azules muy bien. Y el color dorado de esta parte de aquí es un color dorado muy, muy brillante. A diferencia del dorado de aquí, que, pues, no es. Es un color dorado, pues, color opaco, ¿verdad? Se siente como de color mate. Lo mismo con esas piezas. A diferencia de que, miren, por más brillante que es el plástico, no se ve tan, tan metalizado. Se ve como un color tipo mostaza, pues, más que nada. A diferencia de la figura vintage, una que, pues, estaba totalmente cromada. Así hay un brinco, pues, un brinco para menos. Pero, igual, lo cromado también amerita que debas de tener mucho cuidado con la pieza. Porque, igual, también se decolora con el sol. Aunque no lo tengas directamente en el sol. Un lugar que pegue la resolana o que entre luz. Pues, para iluminar lo que son tus piezas. La pura resolana, pues, también te puede aclarar mucho el color de las figuras. Bueno y malo. Y, miren, la cabeza está muy bien. Tiene esta tiara que cubre todo lo que es la cabeza, el pelo. Se ve muy bien esta pieza. Y, ahora sí, vamos a quitar estos seguritos de aquí. De una manera muy fácil. Quitamos la cabeza. Y podemos ver, vamos a poner esta pieza por acá. Ahora, podemos ver que la parte del pecho tiene estas piezas que vienen abrazando a lo que es esta capa. Que por la parte, a ver, permítame tantito. Estas son las piezas con las que se pegan en el empaque. Por la parte de afuera se ve muy brillante. Por la parte de adentro también. Se ve muy bien esta capa. Y, pues, viene pegada directamente a lo que es esta pechera. Y, si se fijan, aquí viene mucho más brillante. Y, acá se ve como más de color mate, como tipo más metalizado. Me imagino que, pues, en algún punto decidieron hacer eso. No fue por pura casualidad. La H, el color azul mate. Aquí, el color azul metálico. Es el mismo azul, pero con la diferencia de lo que es el tono metalizado. Muy buen detalle. Y, pues, mira, qué bien, qué bien les quedó esta pieza. Muy buen detalle. Y, lo que es aquí el cuerpo, si podemos ver, esta parte del torso viene siendo de un color dorado. Esta parte también del estómago, también de color dorado. Y, a lo demás, es de color piel. Todo esto se ve muy padre. Al momento de quitarle las manos, tiene estas piezas que vienen siendo como, pues, para las peleas y todo eso. Esos protectores de los antebrazos. Se los puedes quitar, se los puedes poner. Vienen puestos por encima nada más. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Déjenme pongo esto para acá. Y ahora, vamos a ver sus articulaciones. De entrada, como puedes ver aquí, como ya te comenté, tiene esta volcón aquí y esta volcón abajo. Y con esta rayita que puede ser para adelante o para atrás. Nada más eso. ¿Ok? Es más que nada para ver si se come tantito el cuello o lo descubre un poquito más. Eso es más que nada cuestión visual. Lo hace para adelante, lo hace para atrás. Giro de 360 y un poquito hacia los lados. Unión de clavo con disco en el hombro que le permite hacer giro de 360. 360, así hacia afuera, así se ciña el cuerpo. Hasta ahí nada más. En lo que es la unión del bícebo tríceps con el hombro, tiene unión de clavo que le permite hacer giro de 360. Doble punto de articulación, pinless en lo que son el codo. Muy buen detalle. Unión de clavo con disco que le permite hacer giro de 360 grados en la mano. Hacer un poquito para adentro y un poquito para afuera. Torso, puede ser un poquito para adelante, para atrás, para los lados. Y el giro, tengan mucho cuidado porque miren, se regresa. Quiere decir que está muy apretado la hembra con el macho en esa articulación. Y el momento de estarlo queriendo hacer el giro, lo puede escapar y hasta ahí. Hasta ahí truena y pues es una reparación un poquito difícil de hacer porque implica romper el torso. Así que tengan mucho cuidado, solamente hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Si lo quieres girar, vete directamente a la cintura, donde lo giras 360 grados en las piernas. Puedes hacer este súper muy, muy buen split. Así para adelante, así para atrás. Esta línea nos dice que tiene una articulación completa de 360 grados. La unión de clavo, doble punto de articulación en lo que es la rodilla. En lo que es la pantorrilla con la bota, tiene esa articulación también, 360. Y en lo que es el tobillo, hace esta súper punta, ese talón y también hace giro lateral. Muy buen detalle de esta figura. Y miren, ahora sí, vamos a poner esta pieza así de fácil. La vamos a colocar aquí así. Agarramos esta pieza, la ponemos por aquí así. Y ya quedó, onda tu complicación. Agarramos y la ponemos aquí así. Y ya tenemos armado a este muchachón. El cual es una figura que está muy, muy, muy bonita. Muy alusiva. Y pues obviamente de aquí es donde vienen ya todos los poderes de He-Man. A partir de este muchachón y sus aventuras. La verdad, hubiera sido un, un, el hubiera que no existe. Que también hubieran, que no hubieran cancelado esta pieza. Pero pues todo pasa por algún motivo. Y pues en esta ocasión, ya la competencia estuvo muy dura. Y esta figura no alcanzó, pues a, a sobrevivir a la, a la competencia. La competencia de las demás caricaturas, de las demás series. Y pues realmente todo lo que es la línea más cero de Universe. Se basaba pues en un catálogo. En las caricaturas y todo ese rollo. Para seguir vendiendo los juguetes. Era un círculo, pues. Por eso las aventuras no tenían mucha continuación. Que digamos, no eran de primera, segunda, quinta o décima parte. Sino pues, eran de capítulos aleatorios. Donde tú podías ver uno, el 15, el 20, el 30, el 40. Y seguir disfrutando esta pieza. Y pues realmente fue una pena que no haya salido esta figura. Pero pues miren, gracias a Dios. Este, podemos rescatar todavía de los que son los prototipos. Podemos tener esta figura ya en nuestro poder. Y vale muchísimo la pena este personaje. Y ahora vamos a poner las comparaciones con las demás figuras que nos han salido de Masterverse. Por ejemplo, aquí vamos a poner a este He-Man de lo que es el 40 aniversario. Bueno, vamos a acomodar esto, muchachón, volteando para acá. Ok. Vamos a poner aquí a otro He-Man con armadura. Vamos a hacer que se voltee tantito para acá también. Que vean la cámara. Aquí vamos a poner a un He-Man Origins. Que viene siendo pues el más parecido en tamaño a lo que son las figuras vintage chonas. Y aquí vamos a poner a otro He-Man con armadura. Para que vean cómo van evolucionando. Vamos a acomodar tantito la cámara. Para que todos queden al cuadro. Y mira, qué bonitos se ven. Qué bonitos se ven. Todos estos son los mismos personajes. Y este viene siendo el antepasado de este muchachón. Para que vean qué padres se ven. Y es una figura que aparentemente no es un personaje que yo diga... Te levantaste a las 3 de la mañana sudando diciendo... Quiero a Hero, quiero... No, la verdad no. No creo que haya pasado por tu mente eso. Pero es un personaje que tiene mucho peso. Y quedó pues en el tintero, la verdad. Y qué bueno que ya se recuperó. Y ya lo tenemos aquí. Y ojalá lo empiecen a incluir en más aventuras. De pues este... El universo de Masters of the Universe. Y en esa ocasión, el rey de la fiesta. Viene siendo este muchachón. Hero. Les dije que les iba a gustar. De momento eso fue todo. Espero que te haya gustado mucho la revisión de esta figura. Y pues la verdad es un Mazz Hap en tu colección. Es una figura muy padre, muy jugable. Muy buenos detalles con lo de la capa. La verdad que está muy bien esta figura. Y entre más investigues sobre el personaje. Te va a gustar muchísimo. Es realmente pues el primero que empezó con los poderes de He-Man. Empezaron con la magia. Y pues se fueron a la fuerza. Y sinceramente este personaje está muy desaprovechado. Si no lo llegan a sacar a futuro. Y es digno de una serie padrísima. La verdad vale mucho la pena. Y ojalá y no se duerman. Pues las personas que escriben las caricaturas y aventuras de Motuk. Pero pues este muchachón va a ser historia. Y les va a gustar. Y al menos ese ya llegó a la colección. Y si quieres seguir viendo más videos como este por favor. Dejen sus comentarios abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todas las personas que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Desde Mazatlán, Sinaloa, México. Les mando un abrazo sanador a la distancia. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Y hagan todo con amor. Porque eso es lo que la vida les va a retornar a cambio. No me canso de repetirse los muchachos. Si ven que la cosa se pone muy difícil. Sinceramente les digo. No se rindan. Él tiene muchas ganas muchachos. Y ánimo. Ánimo.